Bueno amigos, así pasó esta primera parte porque te vamos a hacer un clip luego de los 42K que largó a las 2 de la tarde con un intenso calor de 37, 40 grados la verdad que son unos titanes estos 11 amigos que hicieron los 42 duros kilómetros de Yerba Buena ahora te mostramos lo que fue la largada dos horas después de los 21 kilómetros la media maratón, la quinta edición Yerba Buena Running Group Siempre desde que asumimos nuestro rol como legislador de la provincia trabajamos para que el deporte sea una verdadera política de estado porque entendemos que en la práctica del deporte la sociedad encuentra el mejor amigo que podemos tener para luchar contra el alcoholismo, contra las adicciones contra todas las problemáticas que generan las adicciones es por eso que lo invito que vos, ustedes y nosotros desde la legislatura trabajemos juntos por el deporte pero aquí estamos para que dentro de aproximadamente 20 minutos estaremos iniciando la media maratón 21 kilómetros como desafío, es el desafío alcanzar y ustedes gracias por decir presente y ser protagonista de esta media maratón de Yerba Buena bienvenidos a todos en nombre de Running Group Hola soy Carlos, estamos acá en los 21 duros 42 y 21 organizado por Lucas Cerúsico, es un día caluroso pero lindo lleno, lleno de gente, lleno de amigos y hoy contento, yo voy a correr 21 pero estoy contento porque ella Mariana va a hacer el debut en la posta de 7x21 así que contento y vamos a ver que pasa muy contenta, asustada pero bueno veremos que pasa, veremos, después te cuento cuando termine bien contenta, hermoso, con mucha adrenalina muchas gracias, yo soy Horacio Rivkin, soy maratonista, profesor de educación física y bueno hoy nos convoca una vez más Lucas Cerúsico acá para correr los 21 y los 42 kilómetros los 41 kilómetros ya fueron largados y bueno creo que en breve vamos a alargar ya hay mucha concurrencia de gente y bueno, como te dije recién Cristian, el clima está muy bueno se esperaba más calor pero por suerte, bueno entrando en calor ya con nuestros amigos acá y bueno, con poco a la gente que siga viniendo ahí ya están llamando, si escuchan ustedes ya están llamando para el largado, estamos a 15 minutos y bueno, vamos a hacer los movimientos precompetitivos y bueno, será hasta la llegada Cristian y bueno, ya nos encontramos de vuelta muchas gracias Cristian, chau a todos ustedes chau uno alargamos los aplausos, los aplausos ahí están, muy bien para todos es de ellos, son ellos lo que se diga, lo que se diga lo que se diga lo que se diga lo que se diga es de ellos no 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 Hola, buenas tardes, mi nombre es Neira Marcelo Zodian, corrí, hoy corrí acá en La Posta, de Herbabuena, realizada por Lucas Ceruccio, un gran organizador. Bueno, les quiero contar que hoy corrí con mi hijo y mi sobrino. Hicimos un buen tiempo y gracias a Dios pudimos terminar, completito los tres. De paso quiero felicitar a esta hermosa organización de Lucas Ceruccio, que desde hace tiempo viene organizando y pido a Dios y a la Virgen que le dé mucha fuerza para que siga haciendo carreras y eventos como este. Realmente los felicito porque son los primeros 42 kilómetros que organiza en Chucumán y realmente les salió todo perfecto. Bueno, yo soy Jerónimo Soria Martínez Pastur. Este es mi primera maratón de 21. La verdad, una experiencia imaginable, la verdad, no pensaba que me iba a costar tanto y disfrutarlo también al mismo tiempo. Aparte, como para debutar en esta cosa, el recorrido es tremendo, es todo subida y la parte del gomero es el doble de lo que venimos subiendo, pero también así la bajada. En realidad yo hago duatrones y triatrones, digamos, esto me viene al pelo para practicar la parte de corrida y el ámbito, todo, la gente, todo, muy buena onda. Bueno, buenas tardes. Acabamos de terminar los 42 duros kilómetros de Yerabuena. Hice 4 horas 20, estoy contenta. La verdad que durísima, pero hermoso el día, contenta por haberla terminado. Y bueno, feliz, feliz. ¡La mami feliz! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Coni, coni, coni, coni! ¡Final, final, final! ¡Los 42 kilómetros para ella! El recorrido fue lindo, fue duro, largamos como a las 2 de la tarde, pleno calor, subida y en los últimos 300 metros la más subida todavía. Pero bueno, corriendo con la cabeza, con entrenamiento, yo trabajé hasta mañana. Y feliz, feliz porque la verdad que hice un buen tiempo para ser 42 kilómetros en subida. Así que bueno, feliz. Me lo dedico a mis hijos y para mí. Un beso, por Janine TV.